Música Servicios informativos de Navarra Televisión El temporal de lluvia continúa en Navarra y con él los problemas. El derrumbamiento del muro de contención del río a su paso por Viana ha provocado la inundación de los garajes y bajeras de tres viviendas de la localidad. Los vecinos achican agua pero sin dejar de mirar al cielo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las precipitaciones no dan un respiro en Navarra. En las últimas horas las carreteras de Tierra Estella también han registrado problemas por las lluvias y desde el gobierno foral se pide además precaución al volante ante la posibilidad de balsas de agua en la calzada durante esta segunda operación salida de las vacaciones. Por ahora la segunda fase de Semana Santa en la que se prevén 7 millones y medio de desplazamientos por carretera transcurre con normalidad en las principales vías de la comunidad pero con más tráfico de lo habitual. Se multiplican los traslados en coche pero también en tren. De hecho es el segundo medio de transporte por el que más gente se ha decantado en Semana Santa para llegar al destino vacacional. En Navarra una de cada cuatro personas ya ha hecho las maletas para disfrutar de unos días de descanso. Y muchos de los que vienen a Navarra a pasar sus vacaciones optan por el turismo rural. La ocupación para Semana Santa alcanza el 92% en Navarra. Un turismo alternativo que reavive la economía de muchos pueblos. La temporada es para nosotros la temporada lo más alto de todo. Puede ser que hay grupos este año con seis meses pero el año pasado por ejemplo de un año para otro ya una nos cogieron. Pero lo normal es de seis meses sí, para adelante. Y pese a que los sindicatos rechazan la apertura de comercios navarros en días festivos, hoy algunas grandes superficies abren sus puertas en la comunidad. El gobierno foral autorizó la actividad durante diez domingos y festivos en 2013. Y ayer por la noche la pasión viviente de Tudela tomó las calles del casco viejo de la capital Rivera. Más de 100 personas participaron en la comitiva que acompañó a Jesús en una procesión marcada por la crisis y por la amenaza de lluvia. En deportes Osasuna disfruta hoy de día descanso así que toda la atención de la jornada se la lleva en los partidos de segunda B. El promesa es que ayer por la tarde contra Leibar por la mínima y lo hizo a domicilio. Y mientras los de Merino están estancados en esos puestos de descenso, Izarra y Peñaspor lucharán esta tarde por salir de la zona peligrosa de la tabla. Situación menos comprometida atraviesa el tubelano que se mide al Racing B. Ya ha dado comienzo la segunda operación salida de la Semana Santa, en la que se prevén siete millones y medio de desplazamientos a nivel nacional. Aquí en Navarra, Silvia Lorente, de momento la tranquilidad parece que es la nota dominante en las carreteras navarras. Buenas tardes, tranquilidad y tráfico fluido a estas horas en las carreteras navarras. Esto en cuanto al tráfico que está siendo especialmente intenso, aunque no se registran incidencias. Donde sí las hay es en algunas carreteras, especialmente en las de Tierra Estella, donde se han registrado algunos problemas por la lluvia, aunque poco a poco van recobrando la normalidad. No obstante, el gobierno de Navarra recomienda a los conductores que circulen con precaución por la posible formación de balsas de agua. De hecho, durante toda la pasada noche la policía foral y los bomberos han atendido balsas de agua en varios puntos de la comunidad, en Olad o en la carretera que une La Raga y Mendigorría. Son los más afortunados aquellos que carretera y manta se disponen a disfrutar de unos días de vacaciones. Bueno, sin prisa, no tenemos prisa por llegar, pues paramos a comer y cuando bien nos parezca llegamos. Saben que la lluvia va a ser su compañera de viaje, así que toca poner al mal tiempo buena cara. Bueno, yo bicicleta, tengo una bicicleta por allá y mucha bicicleta si hace buen tiempo. Y se hace malo también. Sobre todo a descansar, a descansar sí, que yo creo que no lo merecemos. Y si el buen tiempo no llega, habrá que salir a buscarlo. A venidor. Buscando un poco de clima y a ver si vemos un poquito el sol. Aquí hace muy malo. Este área de servicio en Imar-Kwain es punto de encuentro de aquellos que llevan las maletas cargadas de la ilusión de iniciar un viaje. La mayoría han fijado el lunes como día de regreso. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Encontramos a guipuzcoanos que vienen a Navarra cargados de torrijas. No vamos aquí cerca. Rara. Rara. O ingleses que solo están en Navarra de paso. Fica en tu flancia. La gasolina no va a ser esta Semana Santa buena aliada para aquellos que se decidan a viajar. Se encarece mientras baja el gasóleo. El precio de la gasolina se sitúa de media en 1,453 euros por litro, rompiendo con tres semanas consecutivas a la baja, mientras el gasóleo desciende un 0,5% y se vende a 1,363 euros por litro. La Semana Santa, ya lo saben, llega con tiempo revuelto, aunque con temperaturas suaves. Así que el paraguas va a ser un gran compañero de viaje, al menos hasta el lunes de Pascua, Ángela. Llevaremos sin duda el paraguas. Muchas gracias, Silvia, por esa última hora desde la AP15. Lo acaban de ver, empieza la segunda fase de las vacaciones de Semana Santa y uno de cada cuatro navarros se marcha a disfrutarlas. Y precisamente con motivo de la segunda operación salida, Renfe ha reforzado su servicio con 135.000 plazas. Cuando hablamos de vacaciones, el tren no se le escapa a nadie. Es que no tenemos tiempo, de verdad, eh. Con motivo de la segunda operación salida, Renfe ha reforzado su servicio con 135.000 plazas. Incrementamos de plazas un 18% con respecto a un día normal. En total, casi dos millones de asientos para disfrutar de tan merecido descanso. ¿El destino? A Málaga, a Marbella. Nos vamos para Córdoba y luego a Sevilla. A Sevilla, sí. A Córdoba. Aunque hay quien prefiere desconectar... El pueblo de la abuela, que hace 40 años que no vengo. ¿Y qué va a ser el cuello? Lo menos posible. Ver procesiones y cumplir un poco los rituales de todos los años. Atapear un poco, eso me va a dar más. No, pero no, voy más o menos a ver a la familia y ya está. Y por si todavía queda algún despistado... La playa, ahí se hace bueno. Miren al cielo antes de hacer la maleta. Y los que también han hecho las maletas son las centenares de personas que se han decantado por el turismo rural para pasar sus vacaciones. En Navarra, la ocupación ronda el 90%, mientras que en hoteles y camping oscila entre el 65% y el 70%. Este grupo de Logroño se aloja en esta casa rural en Salinas de Ibargoiti. Hace meses que la reservaron porque saben que es difícil encontrar un alojamiento así en estas fechas. Cuando empezamos a ir de casas rurales lo hacíamos como dos meses antes. Pero ya hemos aprendido y en septiembre-octubre ya la tenemos cogida. Y nos cuesta mucho encontrar casa rural así grande. Una casa rural es una opción económica que además esconde otros encantos. Que podamos estar aquí todos juntos hasta las 12 de la noche preparándoles las comidas, las meriendas. Que uno se levanta a las 7 de la mañana y puede bajar al salón. O sea, eso en un hotel no lo tienes. Si ver a los niños todo el día juntos, jugando, desde que se levantan hasta que se acuestan, eso es una maravilla. Vamos a jugar con los juguetes. Aquí no hay lugar para el aburrimiento. El tiempo tampoco va a ser impedimento para disfrutar hasta el lunes de unos días de descanso. Sobre todo lo que buscamos es un poquito de relajación, salir de lo que es la ciudad, lo que es el día a día y con los amigos, con todos los niños, pues disfrutar, pasar unos cuantos días entre amigos, vivir un poquito también a la naturaleza, aunque si el tiempo lo permite. La mayoría de grupos busca la tranquilidad de pueblos pequeños en casas que ofrezcan habitaciones individuales con baño. Es una de las exigencias que más demandan los clientes. Es una manera de salir más barato y luego sobre todo yo creo que lo que gusta es que pueden estar todos en el mismo salón, comiendo todos a la vez. La crisis apenas se ha notado en estos alojamientos rurales. Las de Navarra se encuentran además entre las más baratas de España. Un fin de semana puede salir sobre 25 euros por persona. Y en Semana Santa sale más barato porque al coger más días, el precio les puede salir sobre 20 euros o así, por persona, o algo menos, entre 18 o 20 euros por persona y día. El rural es un turismo alternativo que engancha cada vez más, así que no es de extrañar que la ocupación en esta Semana Santa alcance el 92%. Y entre las posibilidades que ofrece la comunidad en estos días festivos está también la del comercio y las compras. Pese a que los sindicatos rechazaron la apertura de comercios navarros en días festivos, hoy algunas grandes superficies abren sus puertas en la comunidad. El gobierno foral autorizó la actividad durante 10 domingos y festivos en 2013 y los grandes establecimientos han decidido ejercer su derecho para aumentar las ventas de una campaña marcada por la crisis. Y en el ámbito económico llegan malas noticias desde Foro Europeo, ya que van a presentar un concurso voluntario de acreedores para resolver la deuda que tienen contraída con entidades financieras. Una deuda que arrastra a la entidad desde 2005 tras la construcción en Nuarte del edificio en el que han desarrollado su actividad en los últimos años. La sede que Foro Europeo tiene en Nuarte cierra, pero no la escuela de negocio, que busca ya una nueva ubicación que permita su viabilidad. Y fuera de nuestras fronteras, las noticias en el sector económico llegan hoy también desde Chipre. Los bancos de la isla abren sus puertas sin largas colas tras 10 días cerrados. Casi dos semanas después del corralito, el dinero vuelve a circular, pero a partir de ahora los clientes no podrán sacar más de 300 euros y se limitan otras operaciones. El pago con tarjeta de crédito en Chipre no tiene límite, pero en el exterior no podrá superar los 5.000 euros al mes. Desde las 11 de esta mañana, las reglas del juego en los bancos de la isla han cambiado. Las intensas lluvias caídas en las últimas horas en diferentes puntos de la comunidad foral han ocasionado retenciones de tráfico, especialmente en la zona de Tierra Estella. Pero en Viana han ido más allá. El agua provocó que un muro de contención del río se viniera abajo y en pocos minutos el agua negaba 5 garajes. Hoy ha sido un día de faena para todos los vecinos que han visto como el agua alcanzaba sus viviendas sin poder hacer nada. Fregonas, palas y escobas, cualquier cosa sirve para limpiar el agua y el barro del garaje y de la cocina de su vivienda. Ayer por la noche estaban en Jaca pasando estos días y les llamaron para alertarles de que el agua se había colado en su vivienda. Hoy tocaba limpiar con la ayuda de los vecinos. Se había inundado todo, que bueno, que nuestra casa, al ser un poquito más lejana al sitio de rotura del dique, pues estaba menos afectada y hemos dormido y hemos venido a primera hora de aquí. Bueno, pues teníamos unos 20 centímetros de barro y fango a nivel del garaje, ha saltado la puerta, ha salido la sala de calderas, tenemos una caldera de gasoil y luego el choco que está todo afectado y bueno, hemos estado limpiando y seguimos en ello. Han sacado las cosas del garaje para tratar de secarlas, entre ellas todos estos libros de medicina. Los libros de mi hermana, sí, ha estudiado ahora en MIR Medicina y bueno, ya ha sacado la posición y bueno, ya se pone a trabajar en un mes, así que bueno, ya no los va a necesitar ya. Es una de las cinco viviendas que se han visto afectadas. En esta otra, la fuerza del agua deformó la puerta del garaje y el nivel del agua alcanzó más de un metro veinte. Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas hicieron subir el caudal de este riachuelo y al derrumbarse este muro, el agua saltó hacia la calle anegando los garajes. La maleza del río ayudó a que se formaran tapones, complicando más la situación. Esto tenía que estar ya, está dentro del plan trienal, la ejecución de la limpieza y el acondicionamiento, pero se tenía que haber ejecutado el año pasado y como el gobierno de Navarra no aportó el dinero, pues nos hizo. Bomberos y policía foral acudieron a las once de la noche y achicaron el agua. A las dos de la madrugada se retiraron tras comprobar que había descendido el nivel del río. Hoy para los vecinos ha sido un duro día de faena. Muchos son los que hoy se han levantado mirando al cielo y es que es jueves santo y ha amanecido marcado por la lluvia, una tendencia que se va a repetir al menos hasta el fin de semana. Su peor pico será mañana viernes, por lo que la salida de las principales procesiones está en el aire. La lluvia se ha convertido en protagonista en este jueves santo, dando comienzo a una semana santa que arranca con inestabilidad meteorológica. El riesgo de lluvia y el tiempo nuboso será una constante, al menos hasta el lunes de Pascua. Las temperaturas serán suaves, pero la lluvia será una constante, sobre todo el viernes. Seguramente va a llover durante los días principales de la semana. Sí que parece que entre el jueves santo y el fin de semana, el domingo de resurrección, sí que es probable que tengamos el paso de algún frente que nos pueda dejar precipitaciones en la comunidad, siempre con vientos del oeste y del suroeste, por lo tanto en principio las temperaturas muy frías no serían, pero sí de vez en cuando con algo de lluvia. Mañana viernes, día grande, en el que se celebra la procesión del santo entierro en la capital foral, será el peor día con cielos muy nubosos y lluvia, por lo que su salida estará en el aire hasta el último momento. Las procesiones, la verdad es que de momento, pues bueno, con los mapas que ahora mismo tenemos, la cosa está un poquito en el aire, podemos decir, sobre todo el día de viernes santo, que es el día principal, que es cuando más actos en el exterior se producen. El sol asomará tímidamente entre las nubes el sábado, pero seguiremos con lluvias más intensas en la mitad norte. De cara al domingo habrá una mejoría, parece que tendremos más ratos de sol y las lluvias serán débiles. Aunque no habrá que confiarse porque el lunes de nuevo nos atravesará otro frente y tendremos un día desapacible, con lluvias generalizadas durante toda la jornada. Y pese al mal tiempo y al anuncio de lluvia, Tudela pudo celebrar la pasión viviente de la capital Rivera. Más de 100 personas tomaron parte de la representación que se realiza por el casco viejo de la localidad y que cada año se asienta más entre los riberos. El mal tiempo no impidió que la Semana Santa se sintiera ayer en Tudela. La pasión de Cristo tomó un año más las calles de la capital Rivera. Muchos vecinos trabajaron desde la mañana para hacer posible una vez más la representación del Calvario y la muerte de Cristo. ¡Venga la sangre inocente allá tú! ¡Coge tu dinero y vete! El tudelano Juan Manuel Pérez Lizaga dio vida a Jesús de Nazaret en la escenificación de la pasión viviente de Tudela. Lleva ya 12 años poniendo voz y rostro a la figura de Jesucristo. Que veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. El acto que contó con cientos de vecinos comenzó con la entrada de Jesús en Jerusalén y siguió con la representación de la última cena. Después se vivió con intensidad la oración en el huerto de los Olivos, el juicio del Sanedrín, las negociaciones de Pedro y el juicio ante Poncio Pilato. Es culpable de traición por proclamarse el mismo el rey de los judíos, por lo que debe ser condenado a morir el Calvario. Para dar paso a la representación del Calvario. Finalmente la plaza de la iglesia de la Magdalena acogió las más dramáticas e intensas escenas como fueron la crucifixión y resurrección de Jesús de Nazaret. Con los años esta representación ha logrado consolidarse dentro de la Semana Santa de la capital Rivera que una vez más fue seguida por cientos de vecinos. En Navarra la Semana Santa está marcada por variedad de actos que inundan las calles estos días pero que estarán marcados por la tipología de nuestra tierra. Una celebración sobria que une la tradición, la fe y la emoción de la fiesta. Las tradiciones religiosas de Semana Santa inundarán las localidades de Navarra desde hoy Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Multitud de actos se reparten por la geografía foral para celebrar el misterio, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. En la Semana Santa celebramos ni más ni menos la centralidad del misterio en la pasión, la muerte y la resurrección de una persona que se llama Jesús de Nazaret. Y por cierto, en cuyo honor se han elevado todos los templos en el mundo para celebrar ni más ni menos la vida de Jesús. En Navarra la Semana Santa se vive con variedad de actos marcados por la tipología de nuestra tierra. Entre los pliegues de la montaña y entre la llanura de la ribera, con cuatro elementos importantes. La bajada del ángel en Tudela, la orden del volatín, el sábado santo. En la montaña, el Domingo de Pascua, es bonito, Balcarros con sus danzantes, incluso pasa en la frontera, con ruido de cascabeles, con el colorido rojo y blanco de la Pascua. También en Zona Estella nos diremos que la Semana Santa se cerraba de una forma muy especial, que se los digan a los de Andosilla, desde el año 1991 tiene lugar la pasión viviente. Pero también no es menos importante, por ejemplo, las subastas de los pasos que tienen lugar en mi pueblo natal, en Cáseda, o en Funes, o en San Adrián. Y en los costados, por ejemplo, en el costado más oriental, en la zona de Sangüesa, pues la gran procesión de Sangüesa, o la procesión de Santo Entierro en Pamplona, o la procesión de Santo Entierro de Tudela, de Tafalla, de Estella. Actos llenos de vida que hacen vivir estos días de una manera especial. Esa tradición no queda empañada por el elemento cultural, sino que recuperemos de esa tradición el elemento espiritual. La Iglesia anima a impregnarse esta Semana Santa de tradición, fe y emoción. La procesión del Santo Entierro de Pamplona es una de las más multitudinarias de Navarra. Doce pasos desfilarán por las calles de la capital, representando diferentes escenas de la pasión. Pamplona vivirá el viernes uno de los actos más importantes de la Semana Santa. La procesión del Santo Entierro es una de las más multitudinarias, donde doce pasos desfilarán de manera silenciosa, representando diferentes escenas de la pasión. En 1885 nació la hermandad que lleva el mismo nombre, fruto de la unión de varias cofradías, con el fin de dar culto público a Dios. Hasta 1878 las cofradías eran municipales, llegó un ayuntamiento republicano, que las dejó todas en suspenso, y aunque luego se recuperó, los fieles pamploneses decidieron de alguna manera que tenían que ser ajenos al ayuntamiento, organizarse por su cuenta, y nace de alguna manera la unión hacia la fuerza. La historia de la salvación sale a la calle a través de doce pasos, que cuentan con un gran valor artístico, pero sobre todo sentimental. Entre los que más destacan está el Cristo alzado, el Santo Sepulcro o el Descendimiento. Como emblemático en esta casa con lo que tenemos hoy, yo creo que debíamos de ver el Santo Sepulcro, que es el más antiguo, y también desde el punto de vista artístico quizás sea el mejor. El Santo Sepulcro se encargó antes de la unión de 1887, porque ya la hermandad del Sepulcro de Pamplona había encargado este paso para sustituir al que había anteriormente. Y es el primero que procesionó en la nueva hermandad de los que tenemos actualmente. Las novedades serán pocas, porque el fondo es el mismo, mostrar en la calle la muerte y resurrección de Cristo. Tratamos un poco de representar en la calle, de catequizar en la calle. Una liturgia que se convierte en tradición y precisamente un año más, esa tradición hará que miremos al cielo, porque la lluvia amenaza con presentarse. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes.